En este momento tenemos nuestra oración de intersección, hasta la cargo de Manolo. ¿Qué va a pasar? Santo, estamos nerviosos, estamos asustaditos, pero todo está quedando bien, hermano, tranquilo. Nos gozamos, iglesia. Vamos a prepararnos para adelante la presencia del Señor en oración de intersección. Es el momento para que usted ponga su carga en las manos del Señor. Deje de cargar lo que nos tiene que cargar, porque ya Dios fue el cargador por usted, por su cargador. Deposite su necesidad en las manos del Señor. Deposite su fe en las manos del Señor. Crea y reconozca en esta hora que Dios definitivamente puede hacer algo diferente en su vida, y que Él puede, de una manera especial, obrar en favor de su vida. Así que yo le invito ahora a que usted crea, a que usted tenga fe y entienda que Dios va a obrar de manera especial en favor de su vida. Si Jesús roba, Él es donde está. Antes de orar, vamos a orar y verificar el nombre del Señor. El Señor está en tu lugar. Esto es para decirte. Yo sé que en la medida en que usted se disponga a ver la mano de Dios cobrando, de una manera poderosa, y que Dios no puede ver, solo basta, dice la palabra, que si tuviera fe como un carico de tu casa. Si te sientes para decirle ese monte, muévete y se mueve. ¿Cuánto dices la meta? Amén. Amén. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Comienza a depositar tu sangre en las manos del Señor. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y вокруг. Yo sé en ti, sé que estás aquí, yo de mis manos no puedo tocar, puro su Señor, sé que estás aquí. Tu corazón puedo sentir, puro su Señor, puro su Señor, sé que estás aquí, puro su Señor, sé que estás aquí. Puro su Señor, 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 puro su Tu brazos, no estás aquí, no estás aquí. No quede mis ojos, no recuérdame, recuérdame en ti. Sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar. Puro Señor, sé que estás aquí. Mi corazón, puedes sentir tu decencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu brazos, no estás aquí, Señor. Puedo sentir tu brazos, no estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu brazos, no estás aquí. Puedo sentir tu brazos, no estás aquí. Puedo sentir tu brazos, no estás aquí. Puedes sentir tu presencia 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 No sé en mí, nunca me enamoró No hay esas aquí No hay esas aquí No hay esas aquí No hay esas aquí Tú estás 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 aquí Hoy reconocemos Señor Que nuestra esencia Es tenerte aquí Y que sin Ti No somos nada Yo declaro que se hagan las compuertas de los cielos que va de los ejércitos y estén amados sobre cada vida en este lugar, Padre Amado, Venezuela, que sobre ella abunde. Y conforme a la necesidad, Padre Amado, de tu pueblo, tú comienzas a orar en la vida de cada uno de mis hermanos. Si alguno está necesitado de un empleo, Padre Amado, abre puertas en el nombre de Jesús y bendice su vida con un devuelo. Si alguno está necesitado de amor, Padre Amado, vierte tu amor abundante sobre su vida. Si alguno está débil, Padre Amado, tu prevema a su jueza, cabe su lamento en baile en esta instancia. Padre Amado, todo enfermerado, declaramos cautiva, cancelada y echado profundo de la mano de los de esta parte y suerte con los trucos. Declaramos bendición en abundancia, prosperidad que proviene de ti. Yo amo esta virtud, Padre Amado, es infinita, Señor Padre Amado. Tu paz que sobrepasa emprendimiento se manifieste en favor de la vida de aquel que esté inquieto, Padre Amado, deprimido en esta hora. Padre Amado, que podamos ver tu mano tocando, Padre Amado, tu mano vitalizando, tu mano redagullendo, Padre Amado, cada una de nuestras vidas conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Te queremos ver orando nuestras vidas, Señor. Queremos ver tu poder manifestándose en una vida de manera especial. Por eso declaramos bendición especial sobre cada uno, Señor. Gracias porque sabemos que te has hecho. Gracias porque sabemos que tú respondes al clamor de los trucos. Gracias porque sabemos que tu fidelidad es grande. Y que tú operas conforme a esa fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús, lo declaramos hecho. Y que ese nombre que es sobre todo nombre, lo que dice en la tierra que a vos llevamos a la tierra. Y todo el pueblo del Señor dice. Amén. Y todo el pueblo del Señor dice. Amén. Un gran aplauso al Señor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A la tierra del Señor dice mi corazón importante a la reserva. Sonido de las Dawes, signos de Fast Light.